Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Ramírez. Hola, soy propietario de hamburguesas memorables. Estamos en World Trade Center, en el piso 3, en el local 22. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos una crisis en el aspecto de que el 70% de los negocios que operaban normalmente están cerrados, empezando por Cinemex, que de alguna manera era nuestro principal negocio ancla y que nos generaba el mayor ingreso. Tenemos otros negocios que se han ido por el tema de rentas y por la falta de clientela. Esto obviamente sabemos a qué se debe, a la pandemia y a los malos manejos. Tal vez de las estrategias, tal vez de los mismos dueños de los restaurantes que no tratan de ofrecer alguna promoción, que no tratan de dar algún beneficio. Las cervezas no son baratas, son caras. Pero ahora, si compras una hamburguesa, te invitamos las papas y la bebida. Tenemos que sacrificar un poco. La gente tiene que salir una vez más debidamente protegida y con ganas de consumir y cuidarse un bien. Para mí, lo más importante es que ustedes sean memorables y que sigan los protocolos que establece la autoridad. Gracias. 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 Gracias.